Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos Después de un par de meses de no subir Kingdom Rush Voy a subirlo de nuevo Esperando que a ustedes les agrade este juego Y nos habíamos quedado en esta misión De hecho no habíamos hecho mucho en Kingdom Rush Eran 3 episodios, así que vamos por el cuarto capítulo de Kingdom Rush Así que pues vamos a darle Tenemos 700 oros iniciales Yo creo que aquí man For Ana and Glory For The Kidding Mago, yo creo Bombas Bombas Me quedan 70 para un arquero Dale Ya tenemos al héroe Así que pues hay que Tratar de upgradear todas las torres lo más rápido que se pueda Porque estos güeyes aguantan un chingo Entonces básicamente Obviamente la manera de madrear estos güeyes son con bombas y arqueros Los aldeanos y los soldados no son tan resistibles No aguantan, no les aguantan a estos güeyes A los bárbaros Oh demonios Primero el tamalero Ahora los perros No, 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 ahí no es un buen día para grabar Y es que Bueno, tenía algo comentarles en Sobre la Esta madre de la serie de Minecraft Tengo problema Malditos perros Tengo Tuve problemas a la hora de probar la nueva Snapchat Se me ocurrió probar la nueva Snapchat Y El pendejo de yo Nunca hice el respaldo del mundo Entonces Lo que pasó fue que El mundo que tengo No se madrió Nuevos enemigos Son resistentes Resistentes a la A la magia Un poco lento Tiene poca vida Y son rápidos Entonces Yo creo que los arqueros son los que Los que les dan en la madre Si Dinero Necesito dinero Y entonces Perdí todos los Todos los ítems Y todo lo que yo tenía En mi inventario Valía mal Básicamente El mundo está intacto Como Inició Pero si Este Tengo Pero bueno Perdí todo Entonces Pues me toca Ahora Recuperarlo todo Y ya después Ahora si Lo grabamos Yo creo que ya Empezaría ya bien Otra vez Minecraft En la próxima semana Porque pues Esta Es tiempo perdido Tengo que recuperar Muchas 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 cosas De las que ya tenía Ya tenía bastantes Cosas Tenía ya Este Como dos o tres Stacks De carbón Un stack De hierro Armadura De hierro Vaya Ya tenía varias Cosas Y pues Las pedí Por imbécil Por no hacer Un respaldo Del mundo Ok Acá Estos Me recomiendan Evolucionar Las torretas Pero Los arqueros Pero bueno Hay que esperar Un poquito más A tener Más plata Para poder Eh Gradiarlas Pero Si Los 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 Estos Los Güeyes Los soldados No 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 Se aguantan El ritmo De estos Güeyes Entonces Ahí Están Ay Los agarre A todos En fila India Putos Pero Ahora El pedo Van a ser Estos Yo creo Que mi Campeón Si Si Lo Si Lo Detiene Ahí Guay Quédate Acá Tuve Entonces Tengo que Recuperar Otra vez Todo Lo Que Perdí Y Ya Entonces Si Darle Duro Al Minecraft Porque Si Pues Es Como que Grabar Todo Eso De nuevo Es Inútil Tampoco Los Quiero Aburrir Yo Con Grabaciones Y Videos Innecesarios Entonces Si Voy A Tener Que Recuper Primero Todo Eso Y Entonces Si Darle Otra Vez A Las Grabaciones A La Serie De Minecraft Que Sinceramente Me Tocó Un lugar Estúpido Entonces Pero Bueno Es Lo Que Hay Lo Que Tocó Mmm Bomba Sec Es Lo Que Tocó Y Ni Pedo Apenas Vamos 6 De 5 No Hemos Perdido Ningún Corazoncito Vamos Acelerarlo Para Tendrán Un Poco Más De Oro Son Los Malditos Lobos Estos Wey Como Corren Los Desgracianos A Ver Puedo Evolucionar No Esto Si No Los Dejen Pasar No Es Necesario Vale Lo que Sigue Más Lobos Ehm Esto Voy a Evolucionar A los A los Soldados Para que Tengan Un poco Más De Armadura Un poco Más De Vida Que Sigue Que Sigue Más Perros Más Lobos Digo Ehm Este En que Evolucionando O Esto Uno De Esos Dos No Importa Cual Sea Quiero De Esos Dos En que Revolucionarlos Pero Ya Vamos De Ya Creo Que Gasté Mal Mi Mi Esta Madre Pero Preferible Gastarla Ahorita Que Pierda Corazones Es que Estos Son Rapidísimos Vienen Arañas De Este Lado Las Arañas No Son Tanto Pedazos No Aguantan Nada Nuevo Enemigo Los Lobos Resistentes A La Magia Very Fast Ok Ya Tenía Rato Que No Jugaba Kingdom Rush Y Si Lo Tengo En Steam Guardado Todas Las Actualizaciones Y Todo Eso Pero Si Lo Había Dejado Muy Abandonado En Y Bueno El Tiempo Se Va Rapidísimo Ya Estamos En Finales De Maya Entonces Ya Medio Años Lo Tenemos Encima Y El Próximo Mes Es Mi Cumpleaños A ver Si Me 11 De 15 Vamos Vamos A Un Ritmo O Estos Arañas Son Otras Estos Van Dejando Huevecillos Perfecto Esto Se Pone Interesante Máxima Evolución 160 Voy Enmadreando Estos ¿Por quéijkos Llegó Un ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Evoluciones! 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 ¡Ah, pero no! ¿Por qué les digo perros son lobos? No, no es lo mismo Son caninos al final de cuentas La madre tiene un chingo de ser a esta madre Ay, no sé si la chingues o no A ver ¡For Ana and Glory! Esto hay que funcionarlo La voz de ya El 14 de 15 ya, ya casi acabamos esto Creo que lo vamos a pasar con 100% Eso creo no No espero cantar victoria antes de nada No, 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 nos quedó el perro The King, baby KING BEP ¡Fuera de ellos! Estos son los que más dan y deshace ¡Fuera de ellos! ¡Fuera de ellos! Bien, entonces ya están más machines Estos cabrones Última Última ronda 101 de oro Nuevos enemigos Marauder Un poco lento Tienen un poco de armadura Tienen 3 de vida Pues básicamente Tienen 600 de vida Los hijos de perra Sube para acá Voy a dejar Mi meteorito Para el final Yo creo Voy a poner los aldeanos Para entretenerlos Pero no les duro Ni madre Muchos marauder Como aguantan Se lo cargó Se lo cargó El payaso Aquí voy a tener que evolucionar Este Que son los que más daño hacen Sí, sí Ese es el que voy a tener Ah, pero ya está Victoria Continuedo No pensé que Fue tan rápido La última oleada Dale, dale Vamos a Aventarnos una más Oh, no No, no, no Yo creo que Bueno, acabamos de desbloquear Un nuevo héroe Yo creo que La voy a dejar Para el próximo capítulo Porque esto De acá ya Es el jefe final De esta zona Entonces Me voy a aventar Un buen rato Vamos a Gradiar esto Me queda uno Pues no puedo hacer nada Con uno Así que Pues bueno Yo creo que Va a ser todo Por el episodio Del día de hoy Ya en el siguiente Nos vamos a ir Con el jefe final De esta zona Del Del primer mundo Así que Pues nos estamos viendo Nosotros Bueno Yo soy Tony Garduño Y nos estamos viendo En un próximo video Mira hay un leñador Llevando Que falso No tumbó el árbol Y se llevó la leña Bueno Nos estamos viendo En un próximo video Mi nombre es Tony Garduño Y si te gustó esto Compártelo con tus amigos Dale like Déjame un comentario Todo esto Todo esto Nos estamos viendo En un próximo video Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!